La informalidad en el transporte público ha motivado que la tecnología innove en pro de la seguridad y un cobro justo al pasajero. En esa línea, InDriver busca revolucionar el mercado trujillano. Por ejemplo, el cliente lanza una oferta como en las calles. Paras un taxista en la calle y el cliente le dice, quiero 15 soles de que huanchaco. El conductor no, dice, no, yo quiero 17. Ok, genial, ya un acuerdo. Toda esta negociación plasmada en una aplicación. A la fecha, 2.000 unidades de taxi están conectadas a la aplicación móvil. Los controles de calidad y seguridad son rigurosos, explica Jimmy Quispe del Águila, gerente de marketing de InDriver Perú. Porque cada taxista que se registra, al registrarse tiene que traer su documentación. SOA, licencia de conducir, antecedentes policiales, toda su documentación. Y esa información sale al cliente a la hora que él acepte un pedido. Entonces, el cliente se puede sentir seguro de que está yendo, no solo pagando un precio justo, sino también su seguridad está a salvo. En el país, Trujillo es la primera ciudad en contar con este aplicativo. Nuestro siguiente plan, por así decirlo, es irnos a Arequipa, que es una ciudad que también hemos estudiado y que está en auge. Descargar e instalar la aplicación es muy sencillo. Es facilísima, es totalmente gratuita desde la Play Store. Se encuentra como InDriver en español, se pronuncia InDriver. Solo tiene 9 MB de espacio en la memoria, es pequeñísima y es muy fácil de usar.